La creaste para hacer fecunda la tierra, y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia, aliviar a tu pueblo de la esclavitud, y al apagar con ella su sed en el desierto. Con los profetas la revelaste con el signo de la nueva alianza, que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió ahí en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, abrida en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo, y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Que te dimos humildemente, Dios Todopoderoso, que te vienes bendecir esta sal. Del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo, que la arrojase al agua para remediar su eternidad, concedenos, Señor, que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua, sea ahuyentado el poder del enemigo, y nos proteja siempre la presencia del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.